Pero también hay una cuestión en la parte textil y de calzado de mucha competencia desleal y comercio ilegal. Lamentablemente en los momentos de crisis se propicia esto de que hay mucha gente que se queda sin trabajo, sin su ingreso y viaja a Buenos Aires, compra y después viene y revende en su casa. Hay una proliferación de ferias americanas en donde obviamente el consumidor desea acceder a la misma cantidad de bienes que accedía antes pero con un ingreso menor, entonces opta por estas alternativas. Entonces los comercios de estos rubros se ven bastante golpeados. Después hay otros rubros que son cíclicos, que suele pasar, por ejemplo, el tema de materiales estuvo muy caído en los últimos meses y ahora nos dio números para arriba, pero ¿por qué? Porque hubo una muy buena cosecha fina. Entonces hubo muchos arreglos de casas, muchas obras que se reactivaron y por otro lado los corralones y las pinturerías, por ejemplo, han activado muchos temas de financiación propia. Entonces asumen los mismos comerciantes el costo financiero para generar las ventas. Hoy por hoy cualquiera de nosotros va a pedir un préstamo personal y no baja del 60 a 70%. Entonces es imposible meterse en un crédito personal para arreglar la casa. Ahora, si por un lado un comercio te ofrece una financiación a un 30% o 40%, ahí tenés un margen que medianamente, si bien es alta, te conviene. Entonces el comerciante ahí está asumiendo ese costo. Hoy por hoy el comercio asume el costo de estar abierto, ya sea liquidando su stock o ya sea financiando a sus propios clientes. Y como contrapartida no tiene esa financiación de parte del sistema financiero. Vender cheques genera para el comerciante también una tasa del 60 a 70%. Entonces a todo ese combo que veníamos apuntando al comercio se genera también este tema del alto costo de financiación. Ya vimos lo que pasa cuando bajan un poco las tasas, se vuelve a disparar el dólar. Estamos en un proceso de bicicleta financiera que hace que haya variables que hoy por hoy no se puedan tocar y que en pos de frenar todo un efecto de inflación, genera a su vez un efecto de recesión porque nadie puede invertir o va a querer invertir pudiendo sacar por mecanismos financieros o de bicicleta financiera una ganancia mucho mayor de la que obtendría con el riesgo de tener un comercio, por ejemplo. Licenciado, y en torno quizás al rubro de la alimentación, en estas entrevistas cara a cara que ustedes mantienen, ¿se manifiesta que se dejan de lado la adquisición de productos de primera marca y por ahí se buscan productos de menor valor similares? Obviamente, esto es un proceso que lleva fácil dos o tres años, el reemplazo de las primeras marcas por las segundas y hasta terceras marcas. Incluso se ve también en la fabricación de primeras y segundas marcas donde quizás para mantener un precio reducen los envases. Entonces te dicen, bueno, en un envase más cómodo, adaptado al consumo, cada vez te ofrecen menos al mismo precio, o sea, cada vez te están cobrando más caro. Ahora, vos fijate que por ejemplo a nivel nacional se ha reducido el consumo de lácteos, algo tan básico para la alimentación de una familia como son los lácteos, pero claro, hay una cuestión de lo que ocupan dentro de la canasta familiar. Entonces, dentro de esta arquitectura que tiene que hacer cualquier hogar para llegar a fin de mes, las familias van resignando por ahí alimentos sanos y están optando por otros que quizás no son tan sanos para lo que es una dieta balanceada. Entonces sí, se ve un reemplazo de primeras marcas por segundas, por terceras marcas, incluso hasta por productos sueltos y por productos que la verdad que a veces hasta son desconocidos, pero bueno, las familias reemplazan y buscan equilibrar esas balanzas de alguna manera. Vos fijate que el año pasado se dio todo un proceso de salida de las grandes superficies comerciales hacia los negocios de barrio. Antes, cuando estábamos en época de vacas gordas, la gente iba a las grandes superficies comerciales y se llevaba todo lo que necesitaba. Por suerte, durante 2017 y 2018 se dio una vuelta al negocio de barrio, entonces yo creo que se compran las cosas en su lugar. Vamos a comprar el fiambrero a la fiambrería, la verdura a la verdulería, entonces se generó todo un proceso dinámico de lo que son los negocios barriales. Esto sumado a distintas iniciativas del centro comercial, cuando no era obligatorio el tema del postnet, de propiciar el uso del postnet para los pequeños comercios. Pero bueno, hoy por hoy, esos comercios también deben competir con otras estructuras como son los comercios orientales que ofrecen otros precios. Y se ven en esa encrucijada, porque son la mayoría de estas despensas o estos minimercados de barrio, es el dueño, la esposa o un hijo y algún empleado y punto, esa es toda la estructura. Y se ven en una situación complicada, sobre todo porque en el momento en que se entra a retrasar la cadena de pagos, los primeros en sentirlos son los comerciantes y que son lamentablemente los que cierran. Después de ahí van a los distribuidores, van a los mayoristas que entran a bajar precios cuando ven que se achica demasiado su masa de clientes, pero para verse achicada su masa de clientes ya hay muchos que quedaron en el camino, lamentablemente. Licenciado, ¿algún dato más que usted crea relevante a acotar, a agregar? Bueno, nosotros además de lo que son los niveles de venta, consultamos sobre el nivel de costos y bueno, el nivel de costos en este interanual se acercó al 40% de incremento, si uno lo compara con la inflación está por debajo de la inflación, pero bueno, ahí dentro de ese incremento global entran un montón de cosas, servicios, sueldo, costo logístico. También relevamos lo que es la perspectiva para lo que viene en el resto del año y ahí lo que reina es la incertidumbre porque prácticamente el 50% nos dijo optó por el no sabe, no contesta, pero la respuesta fue ni idea lo que va a pasar. Y bueno, también en lo que es la variación interanual de personal nosotros siempre explicamos que no es un índice de desempleo lo que hacemos porque simplemente preguntamos sobre su dotación de personal con respecto al año pasado, ¿aumentó, se mantuvo o disminuyó? No nos interesa si aumentó 10, disminuyó 3, no, no. Y bueno, ahí en este mes de enero se ha dado una particularidad que han sido más los comercios que han aumentado su personal que los que han disminuido. Entonces, bueno, eso es un dato alentador porque el comercio, siempre pondero en el comercio benadense que el último factor de ajuste es el empleado. Incluso hasta en tiempos de vacas flacas como son estos, no se ajusta al empleado. ¿Por qué? Justamente porque prácticamente el 85-90% del comercio local es pequeño comercio, entonces directamente se busca ajustar en cualquier otra cosa, alquiler de local, traer otras líneas más económicas, lo que sea, antes del personal. Porque hoy por hoy una indemnización puede generar el cierre de un comercio. Entonces, la última variable de ajuste es el personal para el comerciante. Además hay una relación de confianza y en muchos casos hasta de familiaridad con los empleados. Vos pensá que hay empleados que hace 10, 12 años que están trabajando en el mismo comercio. Entonces, siempre pondero esto del comercio benadense, que es la última variable de ajuste es el empleado. Y hoy por hoy, tanto para el comercio como para la industria, mantener abierto un local es una cuestión muy complicada y hasta utópica, porque tranquilamente sería más sencillo bajar la persiana, ese dinero ponerlo a producir en la timba financiera y cuando mejoren las oportunidades volver a abrir. Y sin embargo, los comercios luchan mes a mes y día a día para mantenerse abierto. Entonces, es algo para ponderar tanto de parte del comercio como de la industria benadense, este hecho de hacer lo imposible por mantener las persianas levantadas. Licenciado Coelho, le agradecemos mucho estos minutos que nos dedica y toda la información que ha arrojado. Interpretando aquellos gráficos que envían en el informe, desde ya vamos a seguir en contacto y a disposición para brindar cualquier información y así explicada de esa forma para que todos podamos comprender. Muchas gracias, licenciado. No, gracias a ustedes y un placer. Gracias, licenciado.